Me hizo con pasión Y se quemó Bueno, entonces un aplauso grande para Leonel, por favor Se lo merece, se lo merece Normalmente, ¿cuánto dura tu show? Depende del tiempo que se requiera ¿Dura más o menos? Hago muchas más cosas que esta ¿Y cuando lo contratan es por hora o por qué? ¿O por show? No, pero si ya se fijaron, terminó en su lado Es súper exigente, súper demandante físicamente Así que 20, 25 minutos Es lo más, es un show Hacer dos sesiones de 20 Son como sesiones Porque si se fijaron, son bastantes juguetes Algunos similares Y hay otros juguetes que no trajo Y así dura Pero no de eso Así dura todas las veces Mamá Oiga, mi mamá Mamá ¿Qué dijo usted? Nada Quiero salir de Junto otra vez ¿Qué dijo su mami, Chistín? Dijo, ah, los míos Como él habló de juguetes Y dijo, los míos son diferentes Ella se refiere a muñecas Porque todavía juega con muñecas Con las nietas, ¿verdad? Chistín Con la niña, con tu hija Juega a muñecas Qué mal pensada Y la mamá se le escapa Dios guarde Estoy como yo Entonces, felicidades De verdad, Johnel Buen trabajo Y la verdad que sí Es digno de nuestra admiración Porque yo siempre había querido ver Un show así En vivo y en directo Lo he visto en circo En películas Yo lo vi a él Cuando estaban haciendo Un en vivo con Chistín Y bien chivo Yo lo vi ahora Y hasta como zumba el fuego Y chivo La despedida con el tico Cuando llegó Chistín ahí Cerca de mí Ya estaba así Despidiéndome Y pidiendole adiós Que después iba Yo no me quería el coche Para que la pobre Angie Ya iba a llegar a la presa Tranquilo, Marcos Estoy en el show Hablando Sí, sí Chistín también ¿Le gustó, niños? Sí Sí ¿Te gustó? Sí Sí, vaya Es para tu cumpleaños Ajá ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Vale, entonces Ahora continuamos Porque esto todavía no termina Sí Ahora falta O sea que todavía falta Algo simbólico Algo simbólico Algo de la celebración ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé que es ¿Sugar? Yo sé ¿Sugar? Oígala pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la niña? 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 Pero también es la Johanna Cama Maru No 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 Luis ¿Hay o no hay? Ah Bien, bien Ay Dios papá ¿Te dormiste? Y la Johanna Y la Johanna como que la ahumaron en el show Ustedes compañeras Ajá Bien ahumada Vaya entonces Voy a pedir Que muevan toda esta bicicleta Moto y todo Ajá Hacíamos Hacíamos juego El futbolito clásico de la Norma Y la Pepa El futbolito donde quedó picada la Pepa Porque la Norma le ganó Y eso siguió como riña Se agarraron casi así como se agarró la Norma Allá en la presa con Alejandra Algo así Algo que quedó pendiente Y creo que así iba a morir Con algo pendiente Así que por favor una mesita por favor por acá Solo Sí Ahí está bien creo yo Sí, seguro Una mesita por favor Una mesita Ok, ok, ok Y el pastelito que estaba en la refe Si me hacen el favor No, pesa mucho Lo vas a poner Un hombre, un hombre Ahí voy Tico Comente O solo así No, así está bien Lo sabía No se acordaba Oh, ok Y como no tenemos velita Vamos a poner una de las antorchas De Tornado Así va Chistín Más pareja Más pareja Por favor Topado Allá 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 Y me trae en el 7 Por favor De la gemela Si me hacen el favor Lo ponemos por ahí Ay, ese está bien bonito Ay, ese está bien bonito Ay, ayúdame esa por Ay, tío Mande, mande Solo esa nota La grande Y eso no está Una de las grandes Ah, pues eso mejor Es que esta es una celebración En grande Y a dónde aquí No, ahí afuera Sí, donde no hay en cable ¿No hay? Sí Como no hay Este No hay velita No sé si No puede prestar una antorcha Para velita Ajá Yo pensé que me iba a decir Que soplara la velita No, ahí la vas a ver Ya Vuela Cuidado, cuidado Quita 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 Vale Ay, ya está abrida Ay, sí salgo yo Se sale Qué chido ¿Sacala acá? Sí, bueno Oh, mire Con chispitas De la celebración No lo alcanza Miren Qué bonito Si pudo fabricárselo Sí, sí, sí A distiempo Pero mire Cindy se manda Con saborearte Bakery and Events Se lo puede contratar también En Instagram Como sabor Dice Séptimo Aniversario El Salvador 4K Así Séptimo Aniversario El Salvador 4K Y Ahí está Miren Con el logo Y las chispitas De celebración Lo que vamos a vivir Entonces Pedimos 7.000 7 años Esto va a estar aquí 7 años Vaya, ahí tenemos la velita Vaya, una foto Dicen por ahí Para todos Toda la plaga Vamos a dejar libre la mesa Para que O el pastelito Y allá la foto Para allá Para allá Todos Uno a un lado De la mesa Y los otros De aquí De aquí De aquí Para allá Que quede en medio Ahí Vaya, bichitos, abajo Ahí sentaditos Abajo Más abajo Que no tape El pastelito Pónganse todos Pónganse todos Los que vinieron Vénganse 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 ¿Me siento ya? No, después Después Dale, Jerry Venite Jerry Venga Venga, venga Venga Hoy va a tomar la foto Venga Qué linda Estaba la mañana Venga 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 Y yo le hago Venga 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 aquí así un círculo, lo vamos a cerrar ahora sí lo vamos a cerrar, un círculo un círculo un círculo ahí donde están los niños, un poquito más para atrás niños un poquito más para atrás, ok ahí, ahora todos juntos vamos a cantar las mañanitas a El Salvador 4K ya, ya se puede ok, esa es la velita, miren se la puede sonpar déjate, sin miedo vaya, entonces la plaga recuerden que esta es nuestra celebración, todos los que estamos aquí, integrantes niños, suscriptores todos somos El Salvador 4K una gran comunidad en YouTube, en Facebook en Instagram en TikTok en todos lados, estamos ya inundando las redes sociales El Salvador 4K 7 años 7 años ahorita le damos juego ah, no hasta después después sí vaya cuando terminemos de cantar va ajá cuando soplemos la velita ok y la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy posee su cumpleaños y las cantamos así despierta bótona despierta mira que ya amaneció ya los pagadillos cantan la luna ya se recló que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio oh, 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 oh oh, oh oh, oh ah, oh aguantate de mañana mira que ya amaneció pam, pam ay chistín ablito está como vos que ya ni dura un round no ya no tiene sí que la sople que la y ya no aguanto ni un romper si la soplo apaga la luz apaga la luz No apaga la luz Y ya no aguanto no aguanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos por el ocho! 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 ¡Felicidades, Salvador 4K! ¡Siete años, siete años, Salvador 4K!